En unos días arrancará una de las obras más importantes ejecutadas en Almoradí, la nueva toma de agua potable que conectará al municipio con el depósito de Crevillente, perteneciente a la mancomunidad de los canales del Teivilla. Nosotros vamos a hacer una conexión hacia Catral y desde ahí enlazaremos con el depósito de Crevillente, con la tubería que ellos tienen, de esa forma siempre Almoradí, que es una población ya de 21.000 habitantes, siempre cuando haya cualquier rotura de la red o cualquier problema tendremos otra alternativa. Esta nueva infraestructura se crea como alternativa a la única toma de agua con la que cuenta Almoradí, procedente del depósito de Algorfa, también propiedad de la mancomunidad del Teivilla. Una entrada de agua que, como recordarán, quedó inutilizada durante siete días en septiembre de 2019 a consecuencia de la dana y posterior rotura de la mota del río. Desde entonces, el Gobierno local ha trabajado en la búsqueda de una alternativa que dote al municipio de otra conexión de agua que garantice el suministro frente a situaciones de emergencia. Se descartó, tal y como nos cuenta la alcaldesa, la instalación de un depósito en la localidad. Hay ciudades que tienen depósitos de agua propios, pero al final solo te garantizan la cobertura de un día o dos días máximo de agua para toda la ciudad y luego además por la propia orografía del municipio habría que impulsar el agua y era más costoso. En concreto, esta nueva conexión se unirá al ramal de Catral con quien se ha suscrito un acuerdo que recoge, entre otros puntos, que Almoradí se ocupará de mantener esta tubería en perfecto estado. La obra, con un coste de unos dos millones de euros, será ejecutada por la empresa Hidracua y no supondrá ningún coste ni subida del recibo de agua para la ciudadanía.